hola qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito del mundo mundial y de sus alrededores aquí estamos grabando este vídeo porque vamos a reclamar la pp19 bison de amazon gaming si tú tienes una cuenta de prime video tus papás tus tíos tus abuelitos o tu vecino el señor de la tienda y tú sabes que no juega a codmobile pues pídele el código para reclamar la pp19 y si tú todavía no haces tu prueba gratis en prime vídeo de 30 días no la desperdicies en esta pp19 espérate a la siguiente temporada cuando salga una skin chula por ejemplo el mes pasado fue la del reaper del cubic del rubik perdón te la enseño por qué por sí eres de los que son nuevos en mi canal o eres nuevo en el juego entonces ésta la regalaron el mes pasado y el próximo mes entonces puede que regalen una extensión porque ya regalaron a la para kawaii regalaron el zombi y han regalado varias skins chidas entonces no la desperdicies en en la en esta arma pp19 pero antes jugué jugué mis partidas de de aquí del torneo ya quítate fíjate que regresé al red minuto bueno este modo de juego no me divierto entonces termine jugando lo a quien va del royal que no es buena la experiencia tampoco pero lo prefiero al de los monitos de nieve y de hecho se me olvidó que si tú juegas la de los monitos de nieve te regalaban la skin después de que jugabas como 100 partidas bueno vamos a reclamar todos los correos con nuestros cupones y le vamos a girar aquí porque si me ganó los 300 cps y no lo grabó no me lo vas a creer por supuesto que no máquina hoy no hay para la próxima bueno vamos a vamos a abrir el google chrome aquí lo tengo en donde lo tengo y por ejemplo si nos vamos hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo aquí encontramos varios juegos si tú juegas alguno de estos puedes reclamar alguna mira yo jugaba lords móvil quien sabe que regalen pero no creo que sea no bueno h h h los mariachis no vi pasar a a cot móvil que por cierto si tú tienes no me digas que esto va a ser una efe porque hace ratito la vi porque había abierto él no vamos a actualizar este también regalaban una es mira aquí está warzone si tú tienes a mira aquí están arriba ahora sí aparecieron si tú tienes una cuenta bueno si tú juegas modern warfare 3 o juegas warzone puedes descargar el código y ya te regalan esas armas creo que en alguna ocasión regalaron a la a la rata que es como una botarga con cabeza de rata está curiosa está muy free fallera está muy free fallera el skin pero pues era gratis y la puedes utilizar en warzone móvil si tú eres de los que si lo juega mira aquí está la pp-19 bison gold grinder epic weapon ok obtén contenido en el juego por 32 días vamos a copiar el código felicidades recibiste un código lo copiamos y ahora nos vamos ah no es acá arriba nos vamos al centro de canje estas páginas yo te voy a dejar el link en la descripción le damos aquí actualizar 53 43 otra vez 16 54 ahí está mi nombre ups no 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 le di aceptar a ver vamos a regresar bueno aquí escribes tu uide perdón este 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 tutorial salió todo bien chafa porque quería ver las letras y no quería voltear el teléfono el uide lo sacas de aquí de nada más que me cargue si tengo internet no me deja hacer nada hasta que me reconecte aquí en esta parte donde está tu nombre aquí está tu uide le das a básico y aquí está tu uide si le das clic en esta se copia tu uide para que no tengas que escribirlo no 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 lo recibimos no no lo recibimos no no lo recibimos no no lo recibimos vamos a hacerlo otra vez copiamos aquí el uide aquí donde está el código nos regresamos nos regresamos a copiar código nos regresamos al centro de canje lo copiamos lo copiamos ahora aquí le damos refrescar 5608 5608 5608 Submit Nickname Mordieg mi uide y le doy confirmar redeem ok obviamente si tu lo haces en vertical pero por propósitos del video no lo hice en vertical ok entonces ya nos debería de aparecer la PP19 y son de las mejores armas de los mejores fusiles en el juego y aquí la tenemos se llama Ataboy esta bonita eh si esta bonita el arma la podemos poner para mostrársela la podemos poner recopiamos los accesorios que teníamos lista por defecto fíjate que se ve muy sencilla pero no esta no esta fea eh a mi si me gusta y a ver si le ponemos los camuflajes mira si se ve en oro así se ve en platino así se ve en damasco pero ya en diamante orale si en de temporada así se ve el materia oscura el rojo este se ve chido ese me gusta mira este si se combina el azul con el naranja este le da un efecto 3D medio raro no tiene animación pero no se que tiene que se ve chido mira si se ve en fibra de carbono como ya lo digo es que no le di este no le di así en diamante parece una arma Normal De diamante O sea, no se ve que traigo la skin O sea, parece que traigo la skin base Y no la de En todo caso Mejor sin Sin skin Y se ve mejor ¿No crees? Por cierto A ver No se te vaya a olvidar En esta parte Reclamar aquí tus cupones dorados Ok Y van a regalar 7 Te tienes que conectar 7 días Para que te regalen los 7 Y esto se termina El ¿Dónde está la fecha? El 11 de abril Entonces te quedan varios días Inclusive si quieres gastar un dólar 19 pesos aquí en México Te va a dar Aquí son 100 160 180 240 cps Por un dólar Entonces yo creo que vale la pena Porque está muy baratito En lugar de que gastes 20 pesos Un dólar por Por 80 cps Aquí te da 8 Por 3.24 Te da 3 veces Esa es la cantidad Pues Esto es todo por el video Chavos Perdón por el epic fail Que hice Pero Para propósitos del video Creo que cumple Como un tutorial Para que sepas Como Reclamar la skin Esto Lo hago Para aquellos Que son nuevos En el juego Y no sepan Ok Y decirte Que para el próximo mes Van a regalar un personaje Voy a regresar tantito A A la página De Dale Por aquí Me he visto La fecha No Pues Me voy a regresar tantito Yo creo que aquí Si dice No No Creo que Van a tener que regresarle Al video Para que vean La fecha Hasta cuando Se puede reclamar Y entonces Al día siguiente Va a salir La La skin De personaje Ya se me está Colapsando El teléfono Ya Me está dando Señales Que ya lo tengo Que cambiar Todavía Funciona Y he estado Contento Con él Pero Si Si le noto Ciertas Ciertas Cosas Que me Que me Dicen que Que ya se está Haciendo viejo Mi teléfono Pues muchas gracias Por acompañarme Y gracias Por ver el video Reciban todos Un saludo Y si te quedaste Hasta el final Porque se me olvidó Este Y tú juegas Warzone Mobile Aquí grabé Una captura De pantalla No No está aquí Twitter Descargas Es esta Mira este es mi perfil Me puse igual Murdieck Y luego está Ese número Entonces Te prometo Que mañana Me voy a conectar A las 11 de la mañana Por lo del evento Pues a ver Si podemos Jugar el evento Y reclamar La skin roja Y la skin dorada Del Ghost Este La verdad Es que me da Mucha pereza Entrar a God Warzone No es un juego Que Que me divierta Y cuando yo probé El Call of Duty Mobile Este Me enganchó Me enganchó Desde el primer día Y yo lo quise jugar Y Y estuve Viciando Y viciando Viciando El primer día Y yo me acuerdo Que No sé El primer año Si me desvelé Varios veces Jugando a este juego Mientras los amigos Estaban conectados Hasta que Se Desconectaba el último O ya les decía Ya se me acabó La batería Y eran las 4 de la mañana Pero nos vemos mañana Y ya Muchas gracias Por acompañarme Y gracias por ver Reciban todos un saludo Nos vemos mañana A las 11 Y yo voy a revisar El Las solicitudes En el Code Warzone Y a ver si jugamos Si quiera Unas 4 partidas A ver como nos va Sale Reciban todos un saludo Les deseo suerte Y a todos nos vamos A la próxima Bye 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 ¡Gracias!